Suba la que esa es mi canción No saben lo bien que me siento Que amigos como ustedes en mi vida tengo Que me hablan duro cuando ando mal Y me dicen la verdad Porque no me quieren ver fracasar Me han regalado tantos tiempos bonitos También han llorado conmigo Gracias por estar aquí Por compartir mis alegrías y mis penas Por levantarme cuando no tenía fuerzas Gracias por bendecirme Con tu amistad Tu amistad Y la distancia de un paso del tiempo Aunque la vida cambie no nos olvidaremos Nunca terminará Nuestra amistad Nuestra amistad Aquí tienes a un hermano Quiero que cuentes con mis brazos Cuando se cansen los tuyos A veces es tan duro Aquí tienes a un hermano Aquí tienes mi hombro mi amigo No nos podemos detener Hemos pasado por tantas tormentas Tantos recuerdos Tantos recuerdos, tantas experiencias Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Por compartir mis alegrías y mis penas Gracias por darme la mano Por levantarme cuando no tenía fuerzas Y no dijiste el de camino Gracias por bendecirme Con tu amistad Gracias por el regalo de tu amistad Y la distancia de un paso del tiempo Aunque la vida cambie Aunque la vida cambie no nos olvidaremos Aunque el amigo aquí temprano Nunca terminará Nuestra amistad Nuestra amistad Por compartir mis alegrías y mis penas Por levantarme cuando no tenía fuerzas Gracias por bendecirme Gracias por bendecirme Gracias por bendecirme Con tu amistad Tu amistad Tu amistad Y la distancia de un paso del tiempo Aunque la vida cambie no nos olvidaremos Nunca terminará Nunca terminará Nuestra amistad Nuestra amistad Nuestra amistad Acá tenas Nuestra amistad